Amigos de nuestro día, el día de hoy me encuentro muy contenta porque estoy con Andrea Balmaceda que nos va a platicar acerca de su negocio, que en este momento de pandemia muchas personas están emprendiendo y este lugar no es la excepción ya que podemos encontrar varias cosas como principalmente las perforaciones. Andrea, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias por tenernos aquí, estoy muy contenta de tenerlos. Bueno, utilizamos el sistema de Studex, el 75, que es una pistolita y la misma pieza de perforación es el arete. Entonces no usamos catéter y hay menos manipulación, esto permite que su pieza sane muchísimo más rápido. ¿Esto duele? ¿Tiene algún tipo de dolor? No, duele más el aruño de un gato, pegarse en el dedo chiquito del pie, es un segundito de pellizco y no hay nada de dolor. Ok, oye, yéndonos un poquito a tu negocio, ¿cómo nace el gusto o la idea por hacer esto? Pues esta nació con mi mejor amiga, cuando se dio cuenta que las mujeres buscaban perforarse y pues las mujeres tendemos a buscar lugares limpios que nos expresen confianza. Entonces queremos hacerlo como de personas como nosotras y que se sientan en confianza. Para nosotros es muy importante el servicio al cliente, hacerlas sentir consentidas y que vienen a un lugar lleno de paz y de amor y sobre todo apoyadas, ¿no? ¿Cuál es como la idea o lo que ustedes quieren reflejar principalmente en las mujeres? En las mujeres, pues empoderamiento, independencia y belleza, tanto exterior pero principalmente interior. Al quedarnos a nosotras mismas, logramos lo que nos propongamos. La verdad, amamos lo que hacemos y somos puras mujeres en nuestro equipo. Tenemos una mujer para marketing, otra de perforaciones, que soy yo, otra de servicio al cliente, que es mi mejor amiga Mónica. Y aquí estamos muy contentas de atenderlas cuando gusten visitarnos. Ok. Oye, también una pregunta más personal para ti. ¿Es difícil hacer esta labor de la perforación? Pues la verdad es que sí requiere un grado de entrenamiento. No cualquiera puede hacerlo, obviamente. Cuidamos mucho la higiene, cuidamos mucho la calidad de nuestros productos. Y pueden estar seguras de que en Corab estamos perfectamente capacitadas para hacer su perforación higiénica y sanamente. Ok. ¿Aquí se especializan más en las orejas o donde sea? Ahorita, de hecho, acabamos de introducir la perforación en nariz, pero sí nuestro fuerte es la perforación de oreja. Muy bien, para que las personas se animen y se motiven. Oye, acá atrás tenemos como una serie de aretitos. Así es. ¿Cada parte de la oreja tiene como un areta en especial? Sí, pues se llevan muchos, por ejemplo, esta racada para la parte de arriba, unos más pequeños para la parte de abajo. Hay personas que se animan a perforarse esta parte de aquí, que se llama el trago. Pero en sí depende de los gustos de cada quien. La verdad es que todas las piezas que manejamos se acomodan perfecto para todo el área de las orejas. Entonces, pues es más para acomodarse a los gustos de cada quien. ¿Cuál arete considerarías que está de moda o es la tendencia y el que más piden? El que más piden son las perlas, siempre que combinan con todo, dorado y plateado. Pero lo que más se llevan son las arracadas también. Y que también lucen muy padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí nos encanta. Muy bien, pues ¿qué te parece si hacemos la invitación a las personas también para que se animen a emprender su negocio? Igual a las personas que ahorita estén pasando por un momento difícil, pues que si tienen algún sueño, alguna idea, la hagan. ¿Qué les podrías decir? Así es, la verdad es que nunca sabemos si algo va a despegar o no, a menos de que tomemos ese paso de imaginar y atrevernos a hacer esos sueños realidad. Así es, muchísimas gracias, Andrea, por el espacio y por invitarnos a este negocio que ya nos estarán viendo muy seguido por aquí. Así que nosotros vamos a seguir recorriendo este gran lugar y continuamos en nuestro día. Muchísimas gracias.